Yo elegí a UDE por recomendación de otros conocidos en Costa Rica que sí que habían llevado el máster en la modalidad virtual. Me habían dado muy buenas recomendaciones, me decían que era una formación bastante completa, la relación de calidad, precio, el profesionalismo de los docentes, todo eso pasó en mi decisión. La única diferencia es que yo sí me atreví a venir y hacerlo de forma presencial. Todo este año los conocimientos que he adquirido, la formación, el trato por parte de los docentes, ha sido impresionante la cantidad de conocimientos y bueno, también para mi buena suerte conseguí un empleo aquí en España gracias a todo lo que aprendí en UDE, así que no puedo estar más agradecida con la universidad. Claro que recomiendo a UDE y bueno, si hay personas que están viendo este vídeo y que si están indecisos en si tomar la decisión o no, al menos yo he tenido una experiencia maravillosa, ha sido un año que no cambio por nada. Sé que da miedo el hecho de pensar, de mudarse de país, de dejar sus cosas y empezar básicamente desde cero en muchas situaciones, pero sin duda alguna están en muy buenas manos porque UDE es una universidad sumamente seria, los docentes son de altísima calidad, las actividades extracurriculares que hay, los foros, talleres, en fin, hay muchísimas herramientas que se pueden aprovechar y sin duda alguna, más allá de ser una grandiosa experiencia académica, también lo es en la parte profesional y personal. Lo tengo que resumir a tres palabras, mi paso por UDE sin duda ha sido retador, me ha conllevado mucho crecimiento y sin duda una evolución. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.